Se empieza a llenar el palenque de puros carteles que dice que nunca paguen tu voz. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Homozos. Ángela Aguilar llorando dice ya no más y reconoce que le duelen los comentarios. La cantante Ángela Aguilar ha enfrentado momentos complicados como las críticas y comentarios negativos que recibe en las redes sociales. Y es que este año han aumentado más todavía. Basta recordar los señalamientos que hicieron en su contra cuando la cantante aseguró tener raíces de dos culturas diferentes. Además también cuando dijo que era 25% argentina. Esto le causó conflicto pues se sentía demasiado mexicana para los estadounidenses y muy americana para los mexicanos. Cada cosa que haces, o sea, alguien va a encontrar una forma de voltearlo. En un video se le escucha decir a Ángela Aguilar, al final del día, en el medio donde estoy es mucho. Dice que te rompa, que diga tus logros. Comentó la cantante Ángela Aguilar y agregó muy segura. Pero ya no más y se me hace muy divertido. Y muy honesto poder hablar con ustedes al respecto. Ser un poco más honesta comentó la cantante de Regional Mexicano. La hija de Pepe Aguilar mientras iba hablando tenía que detenerse para no llorar y agregó lo siguiente. Más persona, menos artista. Y estar sentada con ustedes como Ángela. En ese momento le costó trabajo seguir hablando ya que se le hizo un nudo en la garganta y evitando llorar dijo. Pues estas cosas me duelen. Pero no sería quien soy si no salgo adelante. Y estoy contenta y agradecida comentó la cantante sumamente triste. Lo que sí dejó en claro fue lo siguiente. Hay mucho más amor que odio. Les digo, yo solo quería ser cantante. Y yo hasta que no tenga voz voy a seguir cantando. Y lo hago por ustedes y lo hago más por mí. Entonces estoy contenta y quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones. Gracias a Dios tengo una plataforma que me ayuda a hacer esto. Y pues nada, nos vemos pronto. Concluyó Ángel Aguilar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad han sido muy duros con Ángel Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video.